...pogó a enamorar Bolivia y fue recibida por todo lo alto. María Emilia en este programa fue sorprendida por su novio Andrés Salvatierra. Venga para adentro, silpan de hecho. A ver qué va... ¡Eso es peor! Oye, por lo menos puedo estar más tranquilo de que si alguien en carnaval se le acerca, grita y se va a pasar. Claro, y se va, exacto, hermano. Ay, Dios, me encanta. Oye, mire la repetición, por favor. ¿Qué quiere? Es el otro... Miren la repetición. ¡Cinco! ¡Mi amor! Estoy nervioso, estoy nervioso. Malito, malo. Te dejé la bolsillo. Como el primer cuarto rojo estoy así de nervioso. Y lo mejor de la noche fue esto. Véngase el amor. Miren esto. No sé si viste esta escena. Mare, ahí está tu espiderman. Que toquen la parte del bigote, a ver si es Andrés. ¿Quién es? Asegúrate. 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 Aplausos. ¡Bravo! 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 Miren, mira, veo que te dieron Henry. Y aparte, hubo también enlace con la suegra. O sea, ahí también habló Meche de que si se va a ir Mare para allá, que si luego vienen. Pero todo fue un mega espectáculo lleno de amor. Y el ingreso de Mare, bueno, ella es guapísima. La verdad es que fue apoteósico. Y yo ahí quiero hacer un llamado. ¿Se dan cuenta lo lindo que es ver que traten bien a un compatriota en otro país? Es lo mismo que hacemos cuando vienen extranjeros, cuando vienen a visitarnos. Debemos tratarlos y recibirlos como nos gustaría ser tratados a nosotros. Yo me siento como un rey aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las personas que tienen la opinión contraria es un grupo minúsculo que no nos representa. En todo caso, me encanta ver a una Mare mucho más abierta con el público. Compartiendo ya un poco más de detalles. Esos besos apasionados que le llenan a todos los fans. Me encanta. Andrés también. Yo le iba a preguntar justamente a Austin qué crees que pasó. Tú eres muy pana de Mare. Se llevan súper bien. Y al principio estaban súper herméticos ellos. No besos en cámaras. Es nuestro. Pero mira ahora lo que acabamos de disfrutar. Una escena romántica. De verdad que sí, Henry. Créeme que Andrés es el tipo bien reservado. Se parece a mí en ese sentido. Mare es un poco más... Más... Sí, más extrovertida. Pero creo que hay como que... Hay de los dos, ¿no? Uno más reservado, otro más extrovertido. Y creo que se complementan muy bien. En el programa hubo sus altibajos. Pero creo que al final este desenlace es el que me gusta, ¿no? El beso. Encontraron el verdadero amor. A Andrés lo veo muy entusiasmado. A Mare la veo súper enamoradísima. De verdad que... Amigos míos, bendiciones en sus relaciones. Quiero volver a verlos. Pasar esos momentos que soleamos pasar allá en Turquía. Y me alegro bastante de verlos tan involucrados a ese nivel, ¿no? Qué bonito. Y chévere que esta es una de esas parejas que se sostiene aún con esas bases que siguen construyendo. Y que piensan a futuro, porque Mare ya hizo público, que el plan próximo es que se vengan a vivir acá. Se radiquen los dos acá en Ecuador, ¿correcto? Así que, desde Ecuador para Bolivia. Un aplauso para la pareja. Un aplauso. A la nota de boda. ¿Sabes? Así llegamos el día del amor y la amistad con esa pareja que vive fervientemente el amor. Y acá con exclusivas porque está Austin Palau para todos ustedes. Y acá con exclusivas porque está Austin Palau para todos ustedes.